¡Ay, qué bonito es cuando llega San Pedro! ¡Ay, qué bonito es cuando llega San Pedro! ¡Se alegra el corazón y grilla el Padre Sol! ¡Dando media vuelta, dando media vuelta, dando media vuelta! Someros de colores, abalos, campanillas, pájaros de invitarlos ¡Ay, qué bonito es cuando llega San Pedro! 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 ¡Vamos, no se canse! Sombrero de colores, amaros, campanillas, pájaros de invitarlas ¡Ay, para festejar! ¡Así de casa en casa, cantaremos las coplas! ¡Ay, para arriba! ¡Ay, para abajo! ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! ¡Doing the dog a wreck помимо! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Tu cabezas devie кому-edir! Sombrero de colores, amado campanilla, tocado mil guitarras, hay para festejar, así de casa en casa, cantaremos las copas, hay para arriba, hay para abajo, uy ay ay, uy ay ay, uy ay ay. Dando media vuelta, dando media vuelta, dando media vuelta, dando media vuelta. Daz, 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 daz. Bueno, muchísimas gracias a nombre de todos quienes hacemos Hayak. No se olviden, visiten nuestra página www.hayakecuador.com y a todos quienes tengan fotos o algo de esta presentación, compártanla. Nos encuentran en el Facebook como Hayak Ecuador. ¡Les dejamos ir! ¡Viva el Intilaimi! ¡Viva el Cisapacadi! ¡Viva! Y gracias a Gorayev, estos dos hermanos que han participado, gracias a Cristo y a Gorayev. ¡Un aplauso para él! ¡Viva Gorayev! ¡Un saludo de parte de un hermano, un compañero indígena! ¡Muchísimas gracias! Quiero decir que desde hace mucho tiempo, la gente se tomó la plaza, se tomó Nueva York, se tomó el mundo. La tierra es nuestra casa, ¿qué podemos pedir si el sol es nuestro padre? Traigo el saludo cordial, el saludo cariñoso de la tierra, de los Puruáes, del Ecuador, a nombre del Consejo de Ancianos. ¡Viva la vida! ¡Viva la Pachamama! Y felicidades a este grupo maravilloso con su inspiración, con el canto al amor, con el canto a nuestro Padre Sol. ¡Viva el Intilaimi! ¡Muchas gracias! Bueno, les esperamos el próximo año, el 26 de junio, en este mismo parque. ¿Van a venir? ¡Viva! Bueno, ¡viva la unidad de Latinoamérica! ¡Viva Latinoamérica! A ver, quiero que levante la mano, ¿hay gente de Bolivia? ¿Dónde está la gente de Bolivia? A ver si es verdad. ¡Allá hay a Bolivia! ¡Ay, no, son de Bolivia, no saben! Bueno, les queremos pedir, por favor, la imagen nuestra ha sido que todos los años dejamos limpio el parque. Ayúdenos, si ven un papel, ayúdenos a recoger. Porque ustedes saben, nos tienen el concepto de que nosotros somos desordenados, pero no es así. Es la siguiente, va a ser la minga de limpieza, para que el próximo año estemos aquí. Para el INTI, para el INTI, para el INTI-DAIMI. ¿Cuándo vamos a venir? El 26 de junio del 16. ¡Viva el INTI-DAIMI! ¡Viva! ¡Viva Zizapacalri! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Gorayev! ¡Viva! A ver, vamos a pedir un favor muy especial. Hay que dejar limpio, todos los que tienen la bandera cambian por una escoba, no sé. No, queremos que todos levanten las manos, no es un asalto. Solo levanten las manos para ver si dejamos una foto para llevar al Ecuador. ¡Eso! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!